Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Solórzano. Yo soy Leonardo García Tsao. Y los invitamos a ver Encuadre Iberoamericano, que es una plataforma en la que intentamos dar seguimiento a las producciones de Iberoamérica, ya sea en sus recorridos a festivales, en sus estrenos por plataforma o incluso en cines físicos. La cita es los miércoles a las 10 de la mañana por Uau Play. Acompáñenos. Acompáñenos.